Muy bien, dirigimos nuestra atención mental en el tercer chacra que se ubica en el plexo solar. Ahora, nos imaginamos que al inhalar, jalamos energía desde el centro de la tierra. Imagínenlo. Esta viene en color amarillo. Nos concentramos en el tercer chacra y al exhalar, pronunciamos su mantra. Esto lo repetimos siete veces. Ram 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 Muy bien. Muy bien. Reverancia y seguridad. Al exhalar sentimos como estas emociones intensas de bienestar y alegría invaden hasta la última célula de nuestro ser. Siéntanlo. Repetimos nuevamente siete veces las inhalaciones y las exhalaciones con el mantra. Ram... 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 Sentimos como estamos en armonía con nosotros mismos. Nos sentimos muy contentos y serenos. Sentimos muy bien. Sentimos como somos más perseverantes, más seguros, con mucha alegría de vivir y con mucha aceptación. Ahora nos abrimos a las fuerzas superiores y les damos las gracias por haber conocido esta meditación que podremos practicar cada vez que necesitemos mayor vitalidad y alegría. Muy bien. Volvemos a concentrarnos en este chacra. Vemos como está vibrando perfectamente y en total equilibrio. Nos sentimos muy contentos y en paz con nosotros mismos. Muy bien. Ahora, volvamos al lugar donde nos encontramos meditando. Poco a poco, escuchemos los ruidos del exterior, los coches, las voces, la música. Demos tres respiraciones profundas y empecemos a mover los dedos de los pies y las manos lentamente. Poco a poco, estiramos nuestros brazos y piernas y suavemente abrimos nuestros ojos. juzgaros. Música Música Música